Y con el sabor del relojoso y su banda láser Pura uva mami Y de ella Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas tu no me abrazas Solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mi Y el amor Tu me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr, sonreír para ahogar mi dolor Te llamé porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mi Porque soy de ti, porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haber deseado que no muere Si al mirar la vida lo hacemos como tú mismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando ¿Qué cambiará más? ¿Qué cambiará más? ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas? Que las esperanzas jóvenes son sueños? ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más en nada Y cambiará más El cielo se está anulando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Puro humo Vamos a disfrutar De todos los pueblos nos vamos a pasear A todas las playas nos vamos a gozar Los mariachis comienzan a sonar Y los humbots invitan a bailar Buscamos un rancho nos vamos a cambiar Guardamos la ropa nos vamos a bañar A la playa vamos a caminar Encontramos con quienes disfrutar La playa vamos a ir ¡Ey! La fuerza vital del Centroamérica, su molestia, ¡San Vicente! De todos los pueblos nos vamos a pasear, a todas las playas nos vamos a gozar. Los mariachis comienzan a sonar, y los bombos invitan a bailar. Buscamos un rancho, nos vamos a cambiar, guardamos la ropa, nos vamos a bañar. A la playa vamos a caminar, encontramos con quienes disfrutar. A la playa vamos a caminar, guardamos la ropa, nos vamos a caminar. Los mariachis comienzan a sonar, y los bombos invitan a bailar. Los mariachis comienzan a sonar, y los bombos invitan a bailar. A la playa vamos a disfrutar. Malvado, neñas, que linda son. Y ya no sé a quién amar Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y ya no sé a quién amar Esas hembras con sol a mirar Me hacen delirar Sonras de un jardín de amor Que el tiempo entró Esas hembras con sol a mirar Me hacen delirar Sonras de un jardín de amor Que el tiempo entró Y la canción más linda Para la mujer más bella Salvadoreña Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y ya no sé a quién amar Esas hembras con sol a mirar Me hacen delirar Sonras de un jardín de amor Que el tiempo entró Esas hembras con sol a mirar Me hacen delirar Sonras de un jardín de amor Que el tiempo entró Que el tiempo entró Caminar me hacen delirar Caminar me hacen delirar Sonras de un jardín de amor Que el tiempo entró Listo como ti A la mujer más bella del mundo Los salvadoreñas Salvadoreñas que lindas son Que no sé a quién amar Reglántate con tu sonrisa Cua lamenta Cuker de hielo Con el sabor de R.D. Alonso Y su banda Lonser Si naces con tu mirada Me cautivaste con tu sonrisa Mujer de hielo Decías que me querías Decías que me adorabas Y eran mentiras Y ahora que me has clavado Una pele en el corazón Hoy me dices adiós Que te hizo cambiar Eres falsa mujer Ya no te puedo amar Dime entonces que ser Ya no te puedo amar Eres falsa mujer Mujer de hielo Mujer de hielo eres tú Por tus besos fríos Tu cuerpo helado Mujer de hielo eres tú Mujer de hielo Mujer de hielo eres tú Ya no te puedo querer Ya no te puedo adorar Vete al diablo mujer Si naces con tu mirada Me cautivaste con tu sonrisa Mujer de hielo Decías que me querías Decías que me adorabas Y eran mentiras Y ahora que me has clavado Una pena en el corazón Hoy me dices adiós Que te hizo cambiar Eres falsa mujer Ya no te puedo amar Dime entonces que ser Ya no te puedo amar Eres falsa mujer Mujer de hielo Mujer de hielo eres tú Por tus besos fríos Tu cuerpo helado Mujer de hielo eres tú Mujer de hielo Mujer de hielo eres tú Ya no te puedo querer Ya no te puedo adorar Repete al diablo mujer Mujer de hielo eres tú Mujer de hielo eres tú Mujer de hielo, mujer de hielo eres tú Por tus besos fríos, tu cuerpo helado Mujer de hielo eres tú Mujer de hielo, mujer de hielo eres tú Ya no te puedo querer, ya no te puedo adorar Vete al diablo mujer Negrativa de tu sonrisa Mujer de hielo, mujer de hielo Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Por tu corte, mi araña, mi topra, mi topra Y a seguir gozando con los aguacines de Oriente Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Corteme, arañame, tocame, pegame, bolsame, golpeame, bateame Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate ¡Buena! Y por ti, mamacita Haz lo que quieras conmigo Puedo pedir a campeanos por vos, mamayita Ya tengo otro papi tigre, por favor Te lo suplico Me trata mejor que vos, ¿entendés mi amor? No seas abusivo, no me agarres Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Córdeme, arañame, tócame, pégame Bolteame, golpeame, bateame Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate ¡Buena! ¡Gosa la Lupita! ¡Hasta los ángeles! Ya no me gusta Ya no me gusta Me gusta más el otro Por favor, pédate Mi amor, este hombre No seas aburrido ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para nuestros hermanos Centroamericanos Un saludo Para todos los locos del mundo De los Tangoacines De Oriente Hay locos de nacimiento Hay locos de enfermedad Hay locos atolondrados Otros se pasan de locos Y son los más avispados El loco que es verdadero Es aquel que come miel Ese que no siente frío Fuma colilla del suelo ¡Ja, ja, ja! ¡Locos! De músico, pueta y loco Todos tenemos un poco De músico, pueta y loco Todos tenemos un poco ¡Ja, ja, ja, ja! Y en El Salvador Yo conozco muchos locos Mi compañero Ramiro Sánchez En Santa Anita El loco 13 También está El loco Quiebravidrios Y sin faltar El loco Carrito ¡Ri! ¡Ja, ja, 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 ja! Los locos atolondrados Son locos que tiran piedras Locos que paran alzados Por eso están amarrados Los locos de enfermedad Son los débiles del cerebro Que por demasiado locos Son también locos serenos De músico, pueta y loco Todos tenemos un poco De músico, pueta y loco Todos tenemos un poco ¡Guevo! 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 ¡Guevo!